¿Alguna vez has pensado hacer alguna de broma? ¿Sabes a lo que voy? O sea, hacer cosas muy guays, unos niños de Sudán del Sur, los perretes. ¿Que sea de broma? ¿Tipo que sea mentira? No, algo que no haga falta. Ah, vale. Como cuando hubo un terremoto en Japón y se hizo una gala para recaudar fondos para Japón. Eso es, claro. Eso es que dentro de ayudar a los perros de la perrera, pues diga, si luego también queremos poner dinero para el Real Madrid, para que haga más fichajes. A las claras, ¿no? Que no sea algo que digas tú... Esto sí, esto... No, es como que sea clarísimo, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Me haría gracia. Para más tatuajes para Sergio Ramos. Claro. Sergio, te queda un hueco ahí en la cóclea. ¿La cóclea no es una cosa de una gallina? No, hombre, la cóclea está aquí en el oído. Ah, vale, vale. Pero claro, es un tatuaje que no se ve. No se ve. Fíjate, qué tontería. Pero tú lo sabes. Tatuarte el perineo. El perineo. Alguien se lo habrá tatuado, ¿no? El perineo. El perineo que... Bueno... El perineo ahora con eso. El perineo francés, depende. El perineo es lo que yo pienso, a nivel anatómico, ¿no? El frontón. Ah, efectivamente. A mí me parece el menos vanidoso de los tatuajes. No, yo me hago tatuajes para mí. No, que no se vean para mí. ¿Dónde está? No, se te ve... No. Tatuarte el perineo. Pero es que el perineo solo se ve previo al mortadelo. O sea, tú estás viendo el mortadelo y justo antes, hostia, el perineo. O el urólogo. O el urólogo, claro. Ojo. Como siempre, has mirado a Miguel arriba y como siempre la gente ya se nos ha adelantado. Ponedlo, por favor. Un chaval tatuándose el perineo. Ahí está. Ya está, quítalo, quítalo. Demasiada exposición al perineo. Ay, por favor, qué horror. Oye, eh... Puf, madre mía. Bueno, vale. Seguimos con... ¿Te acuerdas la sección de la última vez que la gente que me mandaba cosas por...? Me gustó mucho, eh. Cosas que... Mensajes directos que te ha mandado la gente por Instagram y tal. Gente que, sí, que manda mensajes así por Instagram como creyendo que nadie los va a leer. Vale. Y luego tengo aquí mensajes de tu archienemigo. Tengo tantos. ¿De quién? ¿De qué? ¿Te ha escrito Excalibur? Uno que te... ¿De Roberto Leal? Uf, cómo le odio, macho. Vino aquí, estuvo de buen rollo. Se me pasó un tiempo, pero luego le he vuelto a odiar. Te vizló un premio, ¿no? Un premio mejor presentador. Es que, claro. Es que... ¿Tú has estado en Andalucía directo? Ya, es verdad. Entonces te callas. Pues Roberto Leal se ve que subió un story que pone, os venís. Y es como el anuncio de un libro. Entonces Roberto Leal fue a presentar un libro de un colega, ¿no? Y decía, oye, pues que os vengáis. Y le dice un pavo. No, no, gracias. Tengo otras cosas mejores que hacer. Bueno. Claro, todo pagado. Así cualquiera va. Mucho moro, mucho moro tenéis. Mucho moro tenis. Mucho moro tenis. Joder, pero... ¿Hay algún marroquí que juegue al tenis? Había, estaba, había uno, pero se retiró ya. Se retiró, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mucho moro tenis, trabaja más y eso, campeón. 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 Pues mucho moro tenis me vuelve loco. Que te quedes sin pagar un recibí, la madre que os parió, a O.T. y a todos. Malamente. O sea... Para que veas que Roberto Leal... La madre que os parió, a O.T. y a todos. Y malamente. Sí, sí. De repente lo mismo es la chica esta que canta malamente. Rosalía, ¿eh? Molaría que Rosalía enfadándose con Roberto Leal, hijo de puta. Para que veas que la gente que también es tu enemigo también sufre. Sí, sí, sí. O sea que... Y luego le mandaron otro a Roberto, muy guay. A ver. Que pone... Hola, ¿qué tal? Me encantaría lamer tus pies. Soy muy discreto. Eso se valora mucho si vas a chupar pies, ¿eh? Que luego nos digan... Joder, vaya mejillones. Hostia, yo estoy deseando que va a cenar con él y que me diga... Que está aquí. Pero muy discreto. Que me lo traigo siempre. Dice, soy muy discreto, pero... Hostia, aquí sí que voy a leer el nombre porque lo pone... Ponérmelo ahí arriba. Pone... Su... Su arroba es... Lamo... Lamo pies. O sea, Lamo pies. Tengo que decir... Tengo que decir... Está guay a nivel branding, ¿eh? Va de cara. Va de cara. ¿Yo qué hago? Pues... Lamo pies. Tengo que decir que he descartado como unas 500 fotopollas. Hombre, claro. Pero no te puedes... Te ha llegado buen material, ¿no? Me ha llegado muy buen material. Ahí había donde... Sí, había donde escoger. Sí. Mira, y ya por terminar, a nuestra amiga Michelle. Michelle Jenner. Sí. ¿Qué le ha llegado a Michelle? ¿Eh? ¿Qué le ha llegado? Le ha llegado de todo. Pero solo me ha podido mandar este. Vale. Vale. Dice lo siguiente. Dice, hola, espero no molestar. Qué bonito, ¿no? Como diciendo... Tú abres esto cuando tú quieras, tampoco, ¿no? Espero no molestar. Que no es un din-don en la puerta de tu casa. Claro, claro, en general no molesta. Solo quería... Está guay que se empiece a educar. Hola. Sí, espero no molestar. Coma. Solo quería comentarte que compro zapatos usados de todo tipo. O sea, tú le mandas un privado a Michelle Jenner, ¿no? Sí, sí. Y solo se te ocurre... Por si te sobra algo. Busco manoletinas, sandalia, tacones, cuñas de andar por casa. Pago sobre 20 euros o lo que quieras por cada par. Claro. ¿20 euros o lo que tú me digas? O lo que tú me digas. Busco solo zapatos usados. Muy usados. No me vayas a engañar. Muy usados. Muy usados, ¿eh? Podría interesar. Gracias. ¿Qué te parece? Yo le pondría en contacto con el Ambo Pies. Si es posible. Sí, sí. Solaría, ¿eh? Encero, de Movistar Plus. No me vayas. Como te vayas. Ahí es. No me vayas. No. No me vayas. ¡Gracias!